Llegó Que pueda gozar Agua ni le boncó 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 La ropa la traigo yo Agua ni le boncó En sangre en la calle te digo llegó Agua ni le boncó Pero que mira que sabroso quedó Agua ni le boncó Bocó, 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 bocó Agua ni le boncó En sangre En la calle Lleguerano S了nó Mi En blindness ¡Sombrada Bocó, 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 bollón ar 71h Tujo de arra Jalanda Bocó, bocó, bacón ar 73h ¡Gracias! 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 Tampame que tengo frío ¡Gracias! ¡Gracias! Más sublime para el alma divertir Se le quiera devolver y hay por bueno no mentirme Aguarilero, es el plan de que ayer lloró Aguarilero, para que ayer sabrosa rumba señor Aguarilero, traigo sabroso, traigo el tambor Aguarilero, para ti nada más la rumba soy yo Aguarilero, Aguarilero, Aguarilero Aguarilero, Aguarilero Aguarilero, Aguarilero Recobre Aguarilero, Aguarilero Aguarilero, Aguarilero Aguarilero, Aguarilero Aguarilero, Aguarilero